Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy, bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a una sugerencia que estuvo presente en muchos de los comentarios que, más bien en el video de Fusok vs Loco Me dijeron, reacciona Fusok vs Kaquiña, reacciona Fusok Loco y Kaquiña vs otros 3, reacciona Fusok y Loco vs Nozic O sea, siempre estuvieron los 3 nombres mencionados, Fusok, Kaquiña y Loco Pero nunca me dejaron ningún link, entonces encontré 3 batallas, no sé si subirlas todas Esta es la que vamos a reaccionar hoy, como vieron en el título del video, Fusok vs Kaquiña Y dicen que está igual de graciosa que la otra, entonces quiero checarlo Y si tienes alguna otra batalla que quieres que reaccione, por favor déjala en la parte de los comentarios Vale que yo estaré encantado de ir a checarlo, porque si está como la de Fusok vs Loco Vamos a pasar un buen rato, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle 3, 2, 1ці Quiero la mano arriba de toda la gente rapera Porque de verdad aquí yo vengo pa' su tierra Me voy a chingar a tu abuela Tan fuertemente que le voto las muelas No, no, no No, no, no Pero sabes que aquí le hago el pare Roba mucho, le gusta robar a mis compares Primero en Huáscar, después parte de todos los mares Y ahora con la abuela chileno, con chatumar Empezamos con las abuelas Empezamos con las abuelas Este no va a parar aquí, eh Me dice chileno por puro que es peruano Pero yo no voy a insultar a tu hermano Y sabes por qué mi hermano Porque tu abuela internacional se tira un pedo Y sale un haitiano Pero los hermanos saben que de aquí, oye mi hermano Yo tampoco insulto a los peruanos Pero a tu abuela sí, a ella le chupo el ano Aquí yo te rimo, le chupáis el hoyo a mi abuela Es un hueón cochino Yo no le chupo el hoyo a tu abuela Porque me puedo morir Es un rima de equipa Y a la finales sabes que eso aquí no equipa Mira yo te mato mariquita Tu abuela es puta Ella se vende en la avenida Arequipa Si uno lo entiende que esto ya sea complejo Y pa' qué Voy a hablarte de tu vieja Que le puse la pichula Y ahora vende Chocoteja Aquí no es chancho culiao Aquí es gordo huevón Aquí es gordo huevón ¿A dónde chuchetumare? El paso del guatón A tu abuelita le gustan los peles blancos Yo no lo mato a este huevón Aquí no está Pepe Grillo Para el paso del robot Tampoco va a ganar Fuso con el paso del guatón Hoy día gana a Caquiña Con el paso del pichulón Bueno el tirón pushán y la gente lo grita Pero no me importa que este estilo ya compita Tiras el pase del guatón Mariquita Este es el pase de culiar a tu abuelita A la finales sabes que a ti yo lo desvío Tu abuela es como esmigo El del señor de los anillos De mi pene dice ese tesoro es mío Tus familiares son medio extraños Tus familiares son medio raros Porque tu mamá la huevón hace caca Y al tiro tenía un hermano Esa me la tiraste en el hotel Muestra que no tiene el nivel Por eso yo te rompo en la vitrina Tu humano también es raro Tiene más grande lano que la vagina Este no lo hace muy bien Hermano de verdad es que siempre tengo decibel Estáis diciendo que la rima te la tiras en el hotel También te tiré la rima Y a tu abuela también Con la agresividad Pero sabes que yo te mató y eso es verdad Hay un gordito bonito de verdad Mamá ya tengo el pavo para navidad Yo le pongo empeño No quieren ganarme pero aquí yo siempre adueño Yo soy el dueño del padrón Yo siempre me adueño No hables de pavo porque a tu abuela yo la relleno A tu abuela yo la relleno con la virtud A tu abuela la relleno con la virtud Fingió muerta fingió irse al ataúd No estaba muerta se vino a vivir conmigo en Perú Oye hermano de verdad que yo aquí vengo siempre ganó A este no le vano Oye este es malo Es muy malo el peruano Que su abuela me la culé y cagó Chifa por un año Pero al final le sabes que aquí esto no me enerva Esto yo fumo la hierba Su abuela tiene una pescadería Porque apesta mierda Pobres de los oídos De las abuelitas de este par Las han de estar zumbando tremendamente Tremendamente vale No gracias al que me lo recomendó hermano Una dosis de risa al día Carnal esto es alegría Esto es vida Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Tremendamente 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 Te voy a matar Porque sabes que a la final le miran como demuestro en todo el movimiento No vas a poder conmigo Ni con el morro de Perú Porque el morro aquí tiene talento Aquí tiene talento Pero sabes tu abuela como chilena se describe No dile que no se crea chilena Si ella en Tacna vive Mira que yo vengo Sacan Tola Frase Pazo Pollo Me tu abuela tiene el hoyo más negro Que Darth Vader en un velorio Oye tu mensaje de aquí te gano de verdad compañero Aquí yo te lo juro A tu abuela se lo meto por el culo Y la dejo más negra que tu puto futuro Pero sabes que yo te voy a matar No me digas nada Porque este a los negros Si negro quiere hablar Si negro quiere hablar Pero este no se pica Tu abuela tiene el culo más negro Que en la mano de Zika Ojalá que no me punen Porque este es más aburrido que un día lunes Y encima lo hacen pasar Inmune Tu abuelita tiene el hoyo más negro Que una coca cola Adentro de un túnel No me digas nada Porque esta vez que a la final Mira como toda la gente lo va a ver Había un día que dijeron que Todos se iban a ir Y nadie lo iba a ver Y tu abuela dijo En mi concha te puedes esconder No ¿Qué se puede esconder? ¿Qué? ¿Qué se puede esconder? A tu abuela se le aculeo Uno, dos, tres Se le aculeo yo Y él también No Me la aculeo con el parto Ya está me siento mal de reírme Pero es que tú Dicen, dicen, dicen Tres, dos, uno Tiempo Ey, solo le voy a decir ¿Qué? Culeado malo No La hueá mala La hueá mala Sabes a la final de esas Y la gente va a decir La hueá mala No era paloma mami Ni tu mami Y tu abuela a mí El pico me mama El culiado malo Dilo No La hueá mala No La hueá mala Yo no me aculeo a tu madre Porque a mí no me gustan las cosas raras Dice la hueá mala La hueá mala Dice que toda la gente grita La hueá mala ¿Qué? A las finales Aquí la hueá mala Ya no estoy con tu abuela Conocí a tu hermana Tu no hagas cuenta Y me hagas que suelto la rima Yo a tu abuela ya le rompí la vagina Espérame en tres años Y voy a estar con tu sobrina No No Y me hagas que tengo la improvisación Yeah, yeah Era mejor negro Yo te meto el necronomicon No 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 Que tremendo Que tremendo Está esto Vale Que batalla tan más morbosa Tan más random Tan más divertida La verdad O sea Me sentí un poco mal De reírme tanto De la abuela De estos par Pero realmente Las rimas Fueron muy graciosas Sinceramente Recordemos que es una batalla Vale Y todo se vale Bueno Desde mi punto de vista Simplemente es para disfrutar Y pues Pobre de las abuelitas De este par Porque si les han de estar Sumados los oídos Tremendamente Pero La verdad es que Me gustó muchísimo O sea Gracias por la recomendación Neta En los comentarios Este Voy a tratar De subir otra Que es la de Fusok Versus Caquiña Versus Loco O la de Fusok Y Loco Versus No sé Y Caquiña Creo que ellos tres Contra otros tres No sé Déjenme en los comentarios Cual quieren que suba O si quieren que suba Las dos O cual les parece mejor Pueden dejarme en los comentarios Vale Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Para que si tú te aviste Con el último video Y sígueme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Rap